Hola amigos, soy José Vicente, aplicador de Grupo Fuma, y hoy os voy a enseñar a realizar fijaciones rápidas de cualquier elemento en una obra de forma sencilla. ¿Te has encontrado alguna vez con un anclaje de un marco de ventana, de una reja, con la necesidad de fijar tapas de registros, colocar un banco de hormigón, una papelera, rellenar y fijar una señal? ¿Te has tenido que enfrentar al anclaje de una farola? Con este tutorial quiero ayudarte a que tu obra resulte fácil y con un toque de calidad que asegurara el éxito. ¿Cuántas veces en obra nos encontramos con la necesidad de realizar anclajes o fijaciones? Lo fundamental en estos casos es que tengamos productos de fraguado rápido, que permitan fijar el elemento de una forma eficaz. Utilizamos morce en rápido cuando necesitemos un producto fino, un mortero para pequeños rellenos y anclajes rápidos, y pabilón tan rápido cuando se trate de espesores mayores, cuando el anclaje necesite un hormigón, para capas a partir de 3 centímetros y hasta 8 centímetros de espesor. Con unos sencillos pasos conseguiremos un anclaje perfecto. Vamos a utilizar este ejemplo para demostrar lo sencillo que resulta teniendo en cuenta las propiedades de los morteros y hormigones que tienen un fraguado rápido. Empezamos con la preparación del soporte. Lo debemos tener limpio, sin grasas, resto de desencofrantes o yesos. Quitar el polvo y cualquier superficie desigregada, si es necesario utilizando medios mecánicos. Y por último debemos humedecerlo hasta saturarlo, evitando que se encharque. Y ya tenemos nuestra base de soporte preparada. Vamos ahora a amasar el mortero. Utilizaremos morce en rápido ya que se trata de un anclaje pequeño que no necesita grandes espesores para el mortero. Vertemos en las puertas el saco de mortero completo. No necesitamos adicionar nada, solo el agua indicada. En este caso algo más de 3 litros. Siempre mejor amasándolo de forma mecánica. Continuaremos hasta obtener una pasta cremosa y homogénea. Si hace falta añadiremos un poco más de agua. Solo vamos a amasar la cantidad de mortero que podamos aplicar en los minutos siguientes. Ahora hay que ser rápidos. El mortero comenzará a fraguar en unos 3 minutos y una vez que empiece a endurecer no se puede volver a amasar. Corremos el riesgo de estropear la dureza final. Compactar bien el mortero, de manera firme, mientras sujetamos en su sitio el anclaje. A los pocos minutos de la aplicación se puede esculpir fácilmente. Utilizamos la paleta o cualquier herramienta metálica para eliminar salientes y dar la forma final a nuestra columna. Como veis en este caso es muy importante tener todo previsto. La rapidez en la aplicación es fundamental para asegurar su éxito. Un último consejo, mucho cuidado con la temperatura que haya en el lugar de aplicación. Trabajad entre 5 y 30 grados, nunca por encima. Las temperaturas altas aceleran aún más los tiempos y hace muy difícil la aplicación. Ya tenemos listo nuestro anclaje y podemos continuar con los siguientes pasos de nuestra obra. En Grupo Puma no podemos haceros la vida más fácil, pero sí vuestro trabajo. ¡Hasta el próximo tutorial! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!